Salmo y polvo de mis pies Es un pleno a salir En las calles de las secas Salmo y polvo de mis pies Cuando el cielo veo la luz Con la impulsión de falta de paz Estaré aquí hasta el final Me espalda el cielo ¡Oh, oh, oh! 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 Nadie sabe lo que te dice Nadie lo sabrá ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, 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 oh! Con pistas llenas veo la luz Con la esperanza de regrecer Estaré aquí hasta el final Desfazas lleno Con pistas lleno Con pistas lleno La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días